Más de 400 millones de dólares se han liquidado en las últimas 24 horas y en este vídeo vamos a ver las causas de esa liquidación que supera los 400 millones en el último día. Tenemos a Bitcoin en un menos 2,3%, la corrección sigue en el mercado de criptomonedas, a Bitcoin por debajo de los 68.000 y por debajo de los 67.000, estamos en los 66.000 y ayer justamente tocábamos los 65.000 dólares. Corrección del 4,3% en el gráfico semanal y Ethereum que también ha perdido la marca de los 4.000 y estamos en los 3.500 con esa corrección del 3,47%. Token de XRP, los 61 centavos prácticamente cerca de los 62 con una corrección del 2,8% y así es como está el panorama del mercado de criptomonedas excepto NIR que es el único token que se encuentra en una recuperación del 0,93 prácticamente neutral pero el resto del mercado como lo estamos viendo con correcciones en todo, prácticamente en todo el mercado de criptomonedas las principales se están corrigiendo, algunas más que otras de hecho fijaros como ayer Solana estaba en verde, hoy está en una corrección del 3,63% y aquí justo tengo la noticia que nos ha causado esta corrección y es muy importante destacar que la apertura de la próxima semana, o sea mañana va a ser decisivo, os voy a decir por qué va a ser decisivo la apertura. Tenemos 426 millones de dólares que se han liquidado en las últimas 24 horas una barbaridad lo que se ha liquidado el mercado de criptomonedas y esto es lo que ha hecho que el precio también de XRP retrocediera hasta los 59 centavos habíamos tocado un RSI bastante bajo, los 33 puntos, casi llegamos a entrar en esta zona de sobreventa de XRP pero ahora mismo estamos volviendo a tener ese mini repunte, que es decir una pequeña recuperación porque el precio ya cae demasiado y el RSI también se debilita ¿de acuerdo? al igual que aquí cuando supera el RSI los 70 puntos tenemos una liquidación, tenemos una corrección pues aquí igual cuando el precio cae demasiado dentro del RSI el precio se vuelve a impulsar ¿no? como lo estamos viendo justo en el gráfico entonces ¿qué es lo que ha pasado y qué es lo que puede pasar de cara a la apertura de la próxima semana? pues aquí lo tenéis tenemos los datos de la inflación que además la FED va a tener una reunión dentro de la próxima semana y se espera una postura agresiva, fijaros dice la decisión de la FED sobre las tasas de interés se avecina y se espera una postura agresiva ante la inflación la caída del precio de Bitcoin por debajo de los 65.000 dólares es lo que ha hecho que tengamos corrección en todo el mercado de criptomonedas y que intentemos repuntar también hay que decir que el viernes no era un buen día, el viernes hemos tenido también corrección en el mercado de criptomonedas y la apertura de la próxima semana, o sea quiero decir mañana, es importante porque los ETFs de Bitcoin al contado podrían cuando se abra la bolsa podrían venderse ¿vale? o sea podría haber una venta de esos ETFs de Bitcoin al contado fijaros dice las expectativas del mercado sobre un recorte de los tipos de interés se han debilitado quiere decir que no hay recortes en los tipos de interés y dice y el escenario de la Reserva Federal de un recorte de 75 puntos básicos se está volviendo más plausible así que esto es muy importante decirlo quiere decir que quizás van a tomar una decisión agresiva en cuanto a esos tipos de interés y aquí lo tenéis el miércoles que es cuando se van a anunciar esos tipos desde ya pues la gente está empezando a vender ¿vale? pensando que bueno con expectativas de que va a ser un aumento agresivo lo cual va a afectar de forma negativa en el mercado de criptomonedas y por eso pues tenemos esa corrección en el mercado de criptomonedas fijaros en lo siguiente dice las cosas no van bien en el frente macro ¿vale? la inflación es persistente y las entradas de ETFs se están debilitando quiere decir que menos cantidad de volumen se está inyectando dentro de los ETFs de Bitcoin al contado dice si además de todo esto los ETFs inician una serie de salidas netas el lunes quiere decir mañana podría convertirse en una semana completamente negra ¿no? para el mercado de criptomonedas no nos vamos a adelantar pero bueno hay que anticiparse ante lo que pueda pasar de cara mañana ¿no? porque mañana cuando se abra bolsa es posible que tengamos como hemos visto justamente ahora esa liquidación por parte de los inversores esperemos que no porque si no el precio de Bitcoin podría caer incluso hasta los 60.000 dólares ¿vale? ahora mismo están los 66.000 pero si tenemos esa liquidación de los ETFs va a provocar más liquidación también dentro del mercado de criptomonedas y por lo tanto el precio debería caer todo esto ya sabéis que está ocurriendo porque Estados Unidos no está en una buena situación Estados Unidos lo comenté muchas veces pero no me canso de comentarlo Estados Unidos está con inflación alta el endeudamiento de Estados Unidos tampoco es bajo quiere decir que es creciente, es alto están alcanzando máximos históricos el endeudamiento de Estados Unidos entonces el dólar estadounidense no está en su mejor racha está bastante debilitado y sobre todo así hay que sumarle la política de desdolarización de los países BRICS eso es lo que podría acabar con el dólar estadounidense y poner en peligro la economía estadounidense también entonces creo que esto va con efecto domino quiere decir que una cosa lleva a la otra y ya lo vimos, ya lo advirtimos que las cosas no van bien en Estados Unidos los datos macro para nada son buenos esperemos que las cosas mejoren porque si no podríamos ver mayor liquidación en el mercado de criptomonedas y todo esto sin tener una regulación dentro del mercado cripto esperemos que esa regulación llegue cuanto antes antes de que haya pues un colapso en bolsa un colapso en el mercado de criptomonedas también así que nada chicos, espero hasta el vídeo, os ha gustado dejaros solo like y hasta el próximo vídeo